hola a todos j le novia los mandos de este nuevo vídeo de vuelta en un epic y lo dejamos por aquí bueno no aquí nos dejamos lo dejamos en la mina habiendo llevado a los goblin rescatados a su casita y que me he dicho joder tengo que llevar la jarra de orco tengo que ir a abrir el baúl este que de la llave desconocida que tenemos que abrirlo que no me acuerdo ya dónde estaba estaba por aquí no por aquí creo así que vamos a ir ahora lo primero vamos a entregar las arcas de orco las garras de orco las altas no las garras las garras de orco a ver qué nos cuenta aquí tienes tus garras ya podrás ser un orco completo muchísimas gracias de nada pero tío un orco no va diciendo muchísimas gracias eso es una mariconada y es que gritar y decir yo no necesitaré más estas afiladas hojas de matar espada 214 y más es peor de la que tengo pero qué mierda me estás contando a ver un momento 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 daño contra este daño extra con hielo vale con arcano vale prioridad y crítico con espadas más 16 por ciento y causa el triple de daño cuando se consigue un ataque crítico te cagas lorito y tengo con espadas tengo el crítico un 23 más un 16 23 y 16 son 39 creo sí a ver sí creo que sí vale pues tengo casi un 40 por ciento de que mis ataques sean críticos pues además mola un huevo ya tengo las manos tijeras de eduardo de eduardo manos tijeras no sé si lo conoceréis supongo que sí es una película bastante famosía y si no lo buscáis por internet que seguramente que esté eduardo manos tijeras vale ya lo tenemos que ir a por aquí creo que era para abrir el cofre ese de la llave que nos dieron el cofre ese de la llave que nos dieron siempre me voy para la derecha no sé por qué este muro no debería de existir no 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 que va a ir vale es más abajo o menos Tridente, rubí Vale, aquí ya nos podemos La espada y vamos para adelante Bueno, para adelante aquí es a la derecha Ahí está la puerta Tú dime, 700 800 No sé, yo creo que es igual, ¿no? Que la que tengo prácticamente Vale, una cosa menos El esqueleto se va a morir Retirar, vale Y ahora, vamos a amar Uy, a ver si me acuerdo de ir a Zoran Para comprar Este está vivo, este está vivo Este está vivo Estos dos están medio muertos Iba a decir medio muertos, pero donde están muertos Del todo Y los tengo que resucitar, vamos a ver que hay Bolsa mágica Uy, ¿y esto? ¿Qué es esto? Esto es nuevo Incrementa la capacidad de tu inventario Puedes llevar 10 objetos más Eso no vale para otra cosa, ¿no? A lo mejor se podría vender y te he dado un montón de pasta Pero nada, yo lo utilizo Bien, ya puedo llevar más mierda al inventario Bien Que eso siempre mola Vale, pues aquí hemos terminado Y ahora tenemos que ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Nos dieron las llaves del salón o algo Laboratorio Biblioteca Jardines Cloacas Mina Eh... Ya tengo que ir ¿En serio, tío? No tengo nada Que hacer Vale Vale Vamos a ir para la derecha A ver que nos encontramos Y aquí abajo No, que estaba bien Ah Pero aquí no puedo ir a ningún lado Eh, espera un momento Había una puerta Que creo que dije en el capítulo anterior Que íbamos a empezar tirándonos por ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no me acuerdo Ya Creo que es Sí Creo que sé Lo que me Creo que sé que sabéis Qué es lo que os digo Aquí no está Ay, ay, ay Voy a buscarla Ahora vengo Vale Aquí está Aquí está Está justamente encima del De la De la puerta Así que Y justamente también Dónde están Dónde estaban las hachas de los De los Goblins Que salvamos el otro día El otro día Que es ayer Así que Tonto el último Coraza, eh Coraza, eh Uff, será difícil cepillárselo Pero bueno Seguro que tiene algún agujero Todos tenemos un punto débil Solo es cuestión de encontrarlo Y atacarlo Luz Y la corrosión Que tengo en el arco ¿No? Se podría decir Y como es Es Eh, voy a ir a Zoran Coño Coño No de cuenta Mira Han puesto los esters de Navidad Ja, ja, ja Claro, es que estamos en diciembre ya Vamos a comprar Las conchas de la vida Las conchas, no Las chispas de la vida Vale Con unas rías Yo creo que tenemos bastantes Inventario Resucitar Inventario ¿Creéis que será un ser vivo O un no muerto El bicho este? Para sacar a A alguno de estos dos Venga, vamos a sacar a este Seguro que sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Venga Nos curamos Ahora me da curiosidad Por a ver si han puesto cosas Más cosas nuevas Por ahí Vale Pero bueno Tenemos la misma velocidad De ataque Bueno, vamos a ver Qué nos cuenta aquí este tío Quieto, 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 quieto Vale Vamos Vamos Nos ponemos el arco Con corrosión Para su coraza No, no me vale esto Pero bueno Eh, le he dado ¿Estás jugando al piedra Al piedra Papel Tijera Conmigo? Si eso es piedra Piedra Coño Joder Yo estoy como le gano Creo que le he hecho daño antes Viva Eh Hombre Hombre Si parece que le hago algo ¿No? Piedra Espada Que es lo más parecido No Piedra es papel ¿Y el papel Cómo se podría ser? ¿Qué arma podría ser? No lo sé Vale Eso es tijera Yo tengo piedra Se podría decir Que es una maza Por cierto A lo mejor le puedo Pegar Ah Mira O sea Que le da igual Da igual lo que saque Que tonto estoy Papel Coño Ahí Para 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 allá Para allá Para allá Vale Vale Hombre No sé si se puede matar así Pero yo lo estoy haciendo No Aquí no me das ahora Esto ya te lo he visto yo Tú no me das No, 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 no Nos curamos un poquito más Y vamos a llegar A la mitad de la vida A ver si hace otra cosa rara Por ahí Vale Tijeras Nos volvemos a curar Voy a ver Voy a ver si puedo No No Magia no Bueno Yo creo que pues así Despacito Y buena letra ¿No? Supongo No No me diste Vale Que no, que no Es bastante sencillo Muy sencillo Una vez que sabes Que le tienes que dar por detrás Claro Coño Vale Nos curamos Nos curamos Nos curamos otra Y nos pega un golpe El golpe siempre nos tiene que dar Lo que pasa es que La corrosión La corrosión La corrosión La corrosión podría servir Con el pavo este No me da tiempo No En el próximo En el próximo Me lo cargo Bien Pues bastante sencilla Para la pelea esta No me jodas Ponme un reto Por favor Ponerme un reto Bueno Pum Pum Coño Y pum Esto 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 es muy fácil Esto es muy fácil Coño Esto es muy fácil Venga A ver A los salones Nos vamos A ver Esto es todo Guardia Buah Que si lo he vencido No lo he vencido Lo he aplastado Por favor Pero que es esto Vámonos Vale Vale Pues a los salones Los salones Era aquí arriba ¿Verdad? Si Pues aquí ya hemos terminado También Luego tendremos que ir Por aquí Hacia la torre de los magos Que seguramente sea El último La última cenda Pero que hostia Que nos estamos pasando El juego Pero que es esto Pero que es esto Vamos a sacar A la platita Que vaya Que vaya Chupando Joder Siempre se me sale De los chupando Que vaya Pillando energía Y Así cuando lleguemos Ya tiene toda la energía Puesta Y va Vale Hasta que lleguemos allí Nos vamos a poner La Equipación Esta De la experiencia Para Tenemos que ir Izquierda Si Por aquí Vale Para que no De más experiencia Que eso siempre Mola Porque aquí Ah vale Aquí hay otra Esta Que será De la torre De los magos No No Mira O sea Aquí Esto será La torre De los magos Y aquí habrá Otra cosa Lila ¿Veis? Esto es lila Y eso La torre De los magos Es de otro color Nos queda todavía Bastante Si Pero cada vez Menos Ahora Para abajo Vale Aquí están Los salones Ah Mira Aquí es donde le pusimos las sanguijuelas Al otro En el nardo Vale Hacia los salones Y más allá Bueno Vamos a los salones Eh Abrígate Que hace frío No sé si me entendéis Coño Vender Voy a vender Ahora beco Coño Que me he equivocado ¿Vender ¿Quién eres? Soy el hechicero Jeffius Bandel Jeffius Bandel El creador De muchos De los hechizos Que se conocen En este castillo No sois digno De tal Enhorabuena Vais a tener El honor De participar En mi hechizo De teleportación Cercana Ah Perfecto Enseñadme el hechizo Y os ayudaré Me habéis malinterpretado Vos me ayudaréis Siendo el ser teleportado Para eso Habéis sido enviado He visto a un tipo Deambular por ahí Con cuerpo de hombre Y cabeza de mosca Ese fue el último enviado Al formular el hechizo De teleportación Una mosca estaba posada Sobre el infeliz Y el hechizo Unió a ambos seres En uno solo Pero no temáis He echado solución A tan inquietante problema Ni de coña Búscate a otro Para tus experimentos Uy ¿De qué me suena esto? A ver Yo lo que iba a hacer Era vender Esta Vale Y me he equivocado Ya tenemos Bastante horito Vale Pues Toma Vale Estamos aquí en los salones Y vamos Al lío Hola Muere Aberración Eh Lo he matado Dame mi premio No No lo tenía que haber matado Creo Uy Son buenos o malos Así es Tienen el poder De retornar al pasado A sus víctimas Borrando parte De su historia Coño Vamos Que si una de esas cosas Me toca Volveré atrás en el tiempo Joder A lo mejor Esto haya sucedido antes Y ahora te estoy volviendo A preguntar lo mismo Podría estar En un bucle infinito O sea Tengo que esquivar Estas mierdas ¿No? Coño Ya está el bicho este Bueno Bueno Ahora no te he matado Porque tal Me van a dar otra vez No Siempre me ha pasado lo mismo Tío Bueno Pero de todas maneras Tendremos 20 mil Tío Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Que si, que si Que si, que si Si, si, si Vamos Que si una de esas cosas Me toca volver Joder A lo mejor Esto ya ha sucedido Tal y cual Bueno chicos Pues nada Lo dicho Like, favoritos Comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que es siempre bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo